Yo vine a adorar a Dios porque el Señor me ha bendecido No tengo como para de lo bueno que es contigo No tengo como para de lo bueno que es contigo Si todos somos agradecidos adoremos al Señor Si todos somos agradecidos adoremos al Señor Que nuestro Dios mandó a su Hijo para darnos salvación Que nuestro Dios mandó a su Hijo para darnos salvación Que nuestro Dios mandó a su Hijo para darnos salvación Que nuestro Dios mandó a su Hijo para darnos salvación Que nuestro Dios mandó a su Hijo para darnos salvación Así, así, así se adora a Dios Así, así, así se adora a Dios Así, así, así se adora a Dios Con las manos arriba 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 Adorando, adorando, adorando al que vive Adorando, adorando, adorando al que vive